En fecha 21 de junio del año 2023, cerca de la una de la madrugada, se comunica a la central de alarma Sentinela con la guardia de acá de la comisaría La Prida, informando a la activación de alarma en el mini hospital ubicado en calle Bogotá, 660 del barrio La Prida, marcando ingreso no verificado. Ante ello, el oficial de guardia se comunica vía radial con personal policial que se encontraba recorrida en el móvil, quienes se presentan en el lugar y de manera sigilosa inspeccionan la parte exterior, se dirigen a un patio trasero, lugar donde escuchan ruidos extraños y en ese momento observan a una persona masculina salir del interior del mini hospital por una ventana, motivo por el cual se lo detiene y se lo traslada a la dependencia. Posteriormente se presenta en el lugar el médico responsable del lugar con quien ingresa el personal policial para revisar el lugar, para inspeccionar y en un primer momento solo constata desorden en los armarios que tenían medicamentos y que se ubican en la sala de espera de atención al público. Así que bueno, luego de revisar más detalladamente, constatan la faltante de 18 sobres de gel de lubricación, los cuales se encontraban entre las pertenencias del detenido y que coinciden con la faltante del mini hospital. Por este motivo se le da ingreso al detenido en la averiguación del delito robo, grado tentativa, quedando alojado en la comisaría tercera de esta ciudad hasta tanto se lleva a cabo la audiencia de control de detención en la oficina judicial. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!